Bienvenidos chicos y chicas, dado que el formato de origen de los animatrónicos les ha gustado mucho y que también votaron en la pestaña de comunidad del canal, he decidido traerles esta sección donde no solo analizaremos y conociremos la historia de los animatrónicos, sino que también veremos su evolución a lo largo de los juegos y conoceremos algunos datos curiosos de estos. Para este primer episodio les he traído a Puppet, así que vamos con la intro y comenzamos. Esta historia comienza con un padre y su hija, Henry Emily y Charlotte Emily, respectivamente. Esta última apodaba con cariño como Charlie. La pequeña Charlie amaba a su padre, quien entre otras cosas trabajaba en una pizzería llamada Fredbear Family Dinner, un agradable lugar donde los niños podían divertirse gracias a los shows en vivo, que eran ofrecidos por animatrónicos, siendo estos la atracción principal del lugar. Henry no solo era cofundador de la pizzería, sino que también se encargaba de diseñar algunos esqueletos para los animatrónicos, conocidos como esqueletos Spring. Gracias a estos era posible que, dentro del animatrónico conocido como Spring Bunny, pudiera entrar una persona, teniendo así una especie de animatrónico híbrido que también servía como disfraz. Pues bien, debido a que había habido ciertos reportes de niños desaparecidos, Henry decidió crear un animatrónico capaz de cuidar y evitar que los niños salieran del establecimiento. Es por eso que creó a Puppet, quien, mediante el reconocimiento de brazaletes, detenía a los niños que intentaran salir del local. Puppet tenía un aspecto y una funcionalidad singular, ya que cuando esta no era necesaria, simplemente reposaba en su caja. Detalle que será importante más adelante. Por ahora, vamos a hablar un poco de William. William Afton es quien, junto a Henry y Emily, abrieron el restaurante de Fredbear Family Dinner. Además de que tiene varios hijos, pero quienes nos interesan aquí son Evan y Michael Afton. William, además de crear animatrónicos, sabía el gran peligro que suponían estos para los niños. Además de que también conocía la famosa falla que tenían los esqueletos Spring, que eran demasiado sensibles y que, si se manejaban mal, estos podrían cerrarse y aplastar el cuerpo de la persona que se encontrara dentro. Por eso es que William tenía estrictamente prohibido que Evan pudiera acercarse a estos animatrónicos, por mucho que le gustaran al pequeño niño. Pero todo cambió un día de 1983, donde Michael Afton y sus amigos, buscando provocarle miedo a su hermano pequeño, lo colocaron dentro del hocico de Fredbear, ocurriendo el incidente que conocemos como la mordida del 83. Pese a que Evan Afton logró sobrevivir a la mordida, este murió poco después en coma en un hospital. A pesar de que William Afton sabía que este error había sido cometido por su hijo Michael Afton, este buscó más culpables y salió al restaurante a buscar a su amigo Henry Emily, quien era el diseñador de estos esqueletos y, por lo tanto, responsable también de la muerte de uno de sus hijos. Desafortunadamente, unos momentos antes de que William Afton arribara al restaurante de Fredbear Family Dinner, la pequeña Charlie estaba siendo molestada por diferentes niños que se encontraban también en el establecimiento. Y como Henry sabía que su hija también corría peligro, le colocó un brazalete verde, el cual hacía que Puppet la regresara de inmediato al establecimiento. Desafortunadamente, estos niños sabían que Puppet, cuando no estaba trabajando, se encontraba dentro de su caja, por lo cual, encerraron a la marioneta, colocándole cosas sobre ella, las cuales impedían que este pudiera salir. Es en este momento cuando Michael Afton llega muy enojado a confrontar a Henry Emily, y, para la desgracia de la niña, este se la lleva muy enojado y después, le quita la vida. Cuando la marioneta por fin logra escaparse de su caja, sale inmediatamente a buscar a Charlie. Además, y como si no fuera suficientemente malo, comenzó a llover, lo cual hacía que los circuitos de la marioneta empezaran a quemarse, llegando así a un callejón en donde encontraría el cuerpo de Charlie, donde, con el último aliento de ambos, Puppet abrazaría a la pequeña Charlie y después se apagaría. Para la mala fortuna de William Afton, Charlie había logrado sobrevivir, pero no de la forma que él esperaría, ya que el alma de Charlie habría logrado sobrevivir dentro de la marioneta, y ésta juraría vengarse a como diera lugar de su asesino. Cuando Henry se enterró de lo sucedido, éste decidió alejarse y dejar atrás la pizzería, y no volveríamos a saber de él en mucho tiempo. Es aquí donde la historia comienza a avanzar gracias a Puppet. Un poco después de lo ocurrido con Charlie, ocurre el incidente de los cinco niños desaparecidos, incidente ocasionado por el mismísimo William Afton, convirtiéndose de lleno en el hombre morado que todos conocemos. Que bien se llamó el incidente de los cinco niños desaparecidos porque no pudieron encontrar los cuerpos, no es que realmente hayan desaparecido, sino que Puppet se encargó de meter las cinco almas de los niños en diferentes animatrónicos. Y como se dice que éstos no recordaban quién los había asesinado, atacan por la noche indiscriminadamente a los adultos. Cronológicamente, la primera vez que nos encontramos directamente con Puppet encarnando a un guardia de seguridad es en 1987, durante los acontecimientos del segundo juego. Y si bien en éste simplemente tenemos que evitar que salga de su caja, si no logramos retenerla, ésta nos matará. Pero es acá donde esperamos un lapso temporal para volver a ver a Puppet, tiempo en el cual pasaron cosas importantes como que William Afton, luego de la segunda reapertura de Freddy Fazbear, intentó entrar para destruir los animatrónicos, ya que presuntamente no quería dejar evidencia de lo que hizo. Pero éste no contaba con que las almas de los niños estarían aún en el establecimiento. Y ésta vez, intentando huir de las almas de estos niños, vuelve a entrar en el traje de Spring Bonnie, el cual no había recibido mantenimiento en muchos años, muriendo dentro de él y convirtiéndose en Springtrap. ¿Y esto por qué es importante para Puppet? Pues porque en un lapso más o menos de 30 años no se supo nada de ella. Y no es hasta que Henry Emily crea un animatrónico específicamente para capturar a Puppet, porque éste, luego de estar investigando por varios años, se dio cuenta de que el alma de su hija aún seguía dentro de la marioneta. Y es prácticamente acá donde la historia de Puppet termina, terminando dentro del animatrónico Lefty. Pero hay varios detalles más que me gustaría explicar, y es que como les acabo de decir, Henry Emily había creado este animatrónico específicamente para Puppet, pero no solo estaba haciendo eso, sino que también con Michael Afton, estaban trabajando en un proyecto para reunir a todos los animatrónicos y terminar de una vez por todas con esta historia. Y es en los acontecimientos del sexto juego, también conocido como Pizzeria Simulator, donde sabemos el fatílico destino que éstos tenían planeado para acabar con todo, y era nada más y nada menos que incendiar la pizzeria con todos adentro. Siendo este entonces el verdadero final... de Puppet. Si bien, hay algunas cosas que aún no nos quedan del todo claras, como la mayoría de cosas en FNAF, como por ejemplo y para este caso, el porqué Puppet o Lefty no ataca a Scrap Trap en el juego de Pizzeria Simulator, si se supone que ésta quería vengarse de él, siendo que están dentro del mismo establecimiento, pero no tenemos manera de saber si ella sabía que dentro de Scrap Trap estaba William Aft. Pero bueno, supongo que tendríamos que dejarlo así por ahora. Y bueno chicos, esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado el video, y como siempre les digo, muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando, ya estamos cerca de llegar a los 50.000 suscriptores, y no puedo hacer más que seguir trayéndoles de este tipo de contenido que tanto les gusta. Dicho eso, yo fui EDC una vez más, y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.